Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Leftovers, que sería algo así como sobras, es un juego muy cortito pero que tiene muy buena pinta, hace poco hemos jugado un juego que en cuanto a estética me recuerda bastante a este, no sé si todo lo demás se parecerá, pero tiene muy buena pinta, por cierto, una de mis series favoritas es The Leftovers, si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo, le damos a play. WSD para moverte, mouse para mirar alrededor, left click para interactuar con objetos, escape para ir al menú, niño necesito tu ayuda por favor, me recuerda al juego, es que no sé cómo se llama ahora el juego, el juego este en el que era tu cumpleaños y tu abuela te regalaba algo y pasaban cosas turbias, está muy bien, si no lo habéis visto, está muy guay, porque esta mochila me mira, ¿qué quieres movida? Hablar a mamá, he cocinado demasiado hoy, ¿puedes ser un encanto? Y por favor darle los restos a nuestros vecinos, supongo que puedo. Ah, vale, cuando el cursor se convierte en una pregunta, marca durante la conversación, quiere decir que, ah, vale, que tienes que responder diciendo sí o no, cuando estés fuera, puedes cliquear, de clic derecho para mostrar los restos como respuesta. A ver si le digo que sí. By knowing or shaking your head. Así te vale, eh, está bien escuchar eso, haz a que tu madre esté orgullosa hoy, no seas como tu padre. He puesto 10 cajas de restos en la mochila que está a tu lado, cógelas por mí, ¿vale? 10 cajas, mujer. Las hemos cogido, creo. Eh, siento molestarte, pero mamá está muy ocupada con la cena. Mmm, ¿todavía sigues? Sé que te he enseñado que nunca debes hablar con extraños, pero... No me vas a... No me vas a fallar en esto, ¿verdad? Hablar a mamá. Buena suerte, cariño. Venga, hasta luego. Ah, supongo que por ahí no puedo salir. ¿Medimos lo mismo que un cono? Nos vamos de casa. Por cierto, no vuelvas hasta que hayas terminado, ¿entendido? A ver, vecino number one, ¿qué pasa, cracks? ¿Qué pasa, cracks? Gracias por acercarte tanto la cara a la mía. Oh, debes de ser el pequeño chico de la puerta de enfrente. ¿Qué te trae aquí? Clic derecho para mostrarle las obras. ¿Qué es esto? Ah, mi favorito. Por favor, dale las gracias a tus padres por mí. Por cierto, ¿has sido un buen chico? Sí. Eso es bueno oír eso. También la señora está presentado que yo no he cocinado. ¿Y si lo he cocinado yo? Por favor, continúa cuidando de tus padres, entonces. Bueno, buenas noches ahora. Venga, cuídese. Yo pensaba que me iba a dar un caramelo o algo. Por haberle dicho que era un buen chico. Piso ocho. Supongo que habrá gente que no me cogerá las movidas. Buenos días. ¿Qué quieres? Darte de comer. Eso huele delicioso. ¿Tengo que pagar? No. Oh, qué idiota. Sí, te he dicho que no. What? ¿Pero habéis visto que se le ha puesto una cara horrible? ¿He dicho que no? ¿Que quería que le dijera que sí? ¿Por qué todo el mundo me se acerca tanto? Eh, ¿sí? Toma. Eh, las obras de tu madre, nadie quiere eso. Pero lo ha olido y ahora le va a gustar, ¿no? Espera. ¿Eres el hijo de esa mujer tan guapa del piso nueve? Sí. Mmm, estoy seguro... Eh, entonces me aseguraré de saborearlo mientras todavía esté caliente. Me hable en la puerta. Vale. Piso siete. ¿Ha sonado un pip? Creo que ha sido en mi casa. Parece que alguien se está duchando. Quizá vuelva más tarde. ¿Qué es lo que quieres, niño? Estoy ocupado. Alimentarte. ¿En serio? Supongo que esto... Tiring work. Uy, no sé. ¿Sabes qué? Déjalo fuera, en la puerta. Gracias. ¿Puedo no dejárselo, no? ¿Se lo quiero dejar? O sea, encima, ¿sabes? Qué desagradable. Puedo intentar hacer knock-knock a esta hora. Sigue duchándose. Piso seis. Viene alguien. Vaya. Vaya. Bueno, eres adorable. ¿Qué te trae aquí? Comida. Madre mía. Qué considerado por tu parte. Debes de estar cansado de andar escaleras arriba y abajo. ¿Qué tal si entras un poco? Venga, vamos. Such a supple skin. No sé, es como no sé qué piel. Te prometo ser amable. Pero ha puesto una cara muy creepy. Sniff, sniff. ¿Estoy llorando? No puedo continuar. ¡Mamá! Me va a partir la cara. ¿Por qué estás en casa tan pronto? No te dije que vinieras hasta que hubieras terminado, pero... Lo siento, cariño. Estoy muy ocup... Mamá está muy ocupada ahora mismo. Estoy seguro de que los vecinos no os dan tantos problemas, ¿verdad? Puedes hacerlo. Así que, por favor, vuelve ahí y haz que mamá esté orgullosa. ¿Puedo volver a hablar con ella? Mamá está muy ocupada. Creo que a tu hijo le acaba de pasar algo muy turbio. Vale. Continuamos. Creo que era en el piso 7 donde estaba... La que se estaba duchando. Este sigue teniéndolo ahí. ¿Me lo puedo llevar? Esto capaz es que luego no se lo coja y mi madre lo vea y me parta la cabeza o algo. Ha dejado. Oh, peek inside. Puedo echar un vistazo. ¡Oh! ¡Ay! Se va a volver a rajar el llorón. Porque le han cerrado. ¿Otra vez has vuelto? ¿Veis que a veces cliqueo fuera de la pantalla? ¿Estás intentando que me enfade? ¡Suficiente! Probablemente has hecho algo que se suponía que no debías. No metas tus narices y no te meterás en problemas. No seas como tu padre. Todo el mundo me quiere mucho. Podemos volver a intentar... Ahora que se está duchando. Lo que no sé es si entonces el otro va a coger la comida. Sigue ahí. Sigue duchándose. Creo que he probado en la puerta de la izquierda aquí que ha sido la mujer esta extrañuca. Llamamos. Parece que no hay nadie en casa. Piso 5. Dice que no quiere hablar con ella, que se va a portar mal con él como en el colegio. Supongo que es una compi de clase. Nadie en casa. Nos quedamos involuntarios. Nadie en casa. Llamar. Food. Huelo a comida. Le puedo dejar comida. What the fuck? Gracias. Y se asusta. Ay, eres un llorón. Me va a partir la cabeza mi madre. Una vez más. Pero mamá. Ellos. Si vuelves a casa una vez más. Te voy a enseñar una lección que nunca vas a olvidar. ¿Me escuchas? Haz lo que te he dicho. ¿Cómo de difícil puede ser? Oye, ¿por qué sigue sonando que está cortando algo si no está cortando nada? No estás haciendo nada y tienes puesto un vídeo de YouTube, ¿verdad? ¿En qué piso me he quedado? De todas maneras, el hombre este... A ver, era un hombre con problemas, pero tampoco te ha hecho nada, ¿sabes? Por un lado, tengo curiosidad por saber qué es lo que pasa si vuelvo a casa. Probablemente lo vamos a averiguar. Aquí es la creepy. Ay, no he comprobado la de la ducha. Aquí es la bully y ahí no había nadie. Y aquí... ¿Aquí lo había intentado? Y este es el de antes, ¿no? Que no quiere llamar. Vale. Bajamos al piso 3. Estamos quedando sin opciones. ¿Nadie en casa? ¿Nadie en casa? Pues como la de la ducha no nos lo coja... Vamos a tener problemas. Viene alguien. ¿Sí? ¿Qué quieres? Comida. ¡Oh! Me has... Me ha pillado en el mejor momento posible. Casi me había decidido a comer esto no sé qué. No pasa nada. Gracias. Y suspira. Soleamos tener una caja de comida aquí. Pero una chica del colegio seguía intentando... O sea, intentaba robarla. Supongo que lo acabó consiguiendo. Bueno, adiós. Supongo que será la bully de... La bully de arriba, ¿no? Pero como vaya a intentar echar cuentas, probablemente voy a acabar llorando otra vez. Y nuestra madre nos va a partir la cabeza. Buenos días. ¿Qué estás haciendo aquí, chico? Oh, está bien. No tengo nada de hambre. ¿Qué tal un poco de charla? Venga, vamos a ver qué es lo que pasa porque probablemente voy a acabar llorando. Gracias. Ha sido... Ha pasado mucho tiempo desde que charlé con alguien. ¿Ves? Mi esposa justo acaba de morir hace poco. Así que... Me siento un poco solo después de tanto tiempo. Especialmente en este lugar. Te llega a afectar al final. Por ejemplo, siento como si fuera ayer mismo cuando conocí a mi esposa. Pero al mismo tiempo, siento que también fue ayer cuando la sostuve, sostuve su cuerpo sin vida en mis manos. Con un cuchillo en su garganta. Voy a... Voy a parar de hablar ya, chico. Dime, ¿qué piensas... ¿Qué... ¿Qué piensas que tiene que ir mal para que una persona inocente sea asesinada? ¿Comida? No sé qué decirte. ¿Le digo que no? Ya veo. El hijo del diablo finalmente llega a mi puerta. Es momento de dormir. Creo que me ha apuñalado el abuelo. ¿Me está apuñalando el abuelo? Yo quería ver qué es lo que pasaba si la madre se enfadaba. Game over. Restart conversation. Ah, vale. Puedo repetir. ¿Lo volvemos a intentar con el abuelo? ¿Vamos a ir a hablar con otros? Gracias. Buenos días. Bueno, pero es que hemos llegado al piso 1. Aunque igual supongo que si convenzo al abuelo... ¿Le puedo dar al final la comida? Nadie está en casa. Estos... Digo, esto no es la caja de restos que decía el otro, ¿no? Eh... 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 ¡Ey! Se rumorea que es una tradición... ¿Es esto una... La tradición rumoreada cuando un vecino nuevo se muda? Mmm... Lo cierto es que no. 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 Ah. ¡Oh, sí! Ah, que le tenía que dar la comida. No responderla. Lo siento, nunca me había... Había vivido esto antes. ¿Cómo se llama este plato? Eh... Lo siento. No os quiero sonar desagradecida, pero... Parece como muy slim y como pegajoso. Gracias, supongo. Espera, eso... No me he enterado de por qué se ha rayado. Vale. ¿Podemos intentar hablar con el Yayo otra vez? ¿Intentar ir bien por la conversación? Buenos días. Antes no tenía el ojo abierto. ¿Qué estás haciendo aquí, chico? Comida. Vale, que no tiene hambre. ¿Qué tal un poco de charla? Venga, vamos a decirle que sí. Gracias. Ha pasado mucho tiempo desde que... Mi esposa tal. Estoy un poco solo. Pero al mismo tiempo, cuando me la encontré muerta con un cuchillazo en su garganta... Le voy a decir que sí. ¿Crees que la ira es normal cuando alguien hace daño a los que quieres? Creo que sí. ¿Crees que las almas asesinas deberían ser castigadas? Sí. Ya veo. ¡Ay! ¡Me voy a matar otra vez! ¿Se piensa que yo me he cargado a su mujer o qué pasa? Es que no entiendo nada. Vale, aquí estamos con lo de que los asesinos debieran ser castigados. Vamos a decirle que no. ¿What? Yo creo que este señor me va a matar de todas. Vamos a dejar esto por aquí. Este ya lo he intentado. Igual ahora puedo intentar la que estaba duchándose y la que me hacía bully. A ver, puedo intentar algunos de los que se supone que no estaban en casa. Aunque entiendo que si hubieran vuelto a casa me los hubiera cruzado. Creo que la que le hacía bullying era en el piso 5, pero no estoy seguro. Este creo que es el que le ha asustado. Nadie en casa. Estamos llegando al piso 5. Nadie en casa. ¿Igual era en el 6? ¿Alguien viene? ¿Quién es esto? ¿Es la bully? Es la bully. Bueno, bueno. Este no es el pequeño bebé llorón. ¿Qué estás haciendo aquí sin tu madre y sin tu padre? ¿Huelo a comida? ¡Dámela! Toma. Veo que finalmente tienes algo de sentido común. ¿Crees que estoy aquí para robarles la comida? Uno más para irme recuerda... No sé qué, no sé cuántos. No sé qué ha dicho. Como que lo ha escondido. Tengo que enseñarle a ese hombre una lección. Su perro me chupó el otro día. ¡Qué desagradable! Su perro probablemente se va a morir de hambre pronto. No intentes arruinarme el plan. Vale, probablemente esta comida que me queda... Es para... Para la que está en la ducha. Y yo creo que la caja la he escondido en el primer piso. Que es la caja esa que hemos visto que llamaba mucho la atención. Lo que ahora no recuerdo es dónde está... El... El señor del perro. Creo que es en el piso 2 o así. Es que lo con quien no quiero volver a hablar es con el abuelo. Va, es que el tío este yo creo que vivía en una puerta de las de la izquierda. Y el abuelo vive en una de las de la derecha. Vale, lo hemos cogido. Es que yo creo que no era por aquí. Vale, nada. Nadie está en casa. Y la que se estaba duchando estaba pues bastante arriba. ¿Este es el del perro? Sí. ¿Has conseguido de vuelta nuestra comida? Gracias a Dios. Solamente coloca la caja. ¿Qué? Eh... Buenas noches. Gracias. Venga, hasta luego. ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Me va a partir la cabeza esta, ¿no? Por haber dejado la caja ahí. Hablar. Te vas a arrepentir de esto. O... Pensaba que me iba a dar o algo. Íbamos a volver llorando antes de entregar la última caja de comida que queda. No era en el piso 5, ¿no? Yo creo que aquí era la mujer extraña. ¿Piso 6? No. Esa es la mujer extraña. What? Uy, esta es la que se estaba duchando. Hablar con la vecina. Oh, eres el chico mono del piso 9, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí solo por la noche? Comida. Oh, qué mono. Debes de estar tan cansado. Oh, wow. ¿Tu madre realmente hizo esto? Tengo que saber su receta. ¿La va a llamar? Oh, Hillary. Soy yo, Laura. Sí, tu dulce hijo me lo acaba de dar. Kenneth es un hombre muy afortunado de tener a alguien que cocine para él todos los días, ¿eh? ¿A que el padre está aquí o algo de eso, te imaginas? ¿A qué te refieres, Hera? Déjame adivinar. Finalmente te contó sobre nosotros. ¿A que les estoy entregando el padre cocinado? Porque le pilló que su amante era esta. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que eso no es a lo que te referías? ¿Maldita mala mujer psicópata? Será mejor que no te muevas, niño. Tengo que ir a casa con mamá. ¡Os voy a matar a todos! ¡Guate! Te dije que no te movieras. Ah. Has ido porque me he movido. Vale, repetir. ¿Y si me voy rápido? ¡I'm out! Es que creo que es una persecución. ¡No me está dejando pasar! ¡Oh! Vale, sí me deja pasar. Vuelve a casa. Buen trabajo, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Ahora ve a tu habitación y vuelve a la cama. Mamá tiene que encargarse de algunas sobras. Gracias por jugar. Espero que os haya gustado nuestro juego. ¡Ay! Me hubiera gustado saber qué es lo que pasa. Pero es que yo no sé cómo hacer para que... Volver una vez a casa más y que la madre se mosquee. Yo creo que no puedo. Y claro, y si no le entrego lo del perro, simplemente es que no me hubiera molestado, ¿no? Ha estado bien. Ha estado bien. Voy a echar un vistazo a ver si hay más opciones. Vale, pues he estado intentando investigar para saber si puede salir vivo de la conversación del abuelo y no estoy seguro. Pero creo que al final tampoco cambia tanto. Porque yo creo que más o menos tienes que darle las comidas de esta manera a la gente para que la última sea con esta vecina. Lo que no he llegado a entender, porque algunas piezas de texto se cambiaban muy rápido y a veces te salen otros textos abajo, es que yo no sé si lo que ha pasado es que la madre ha descubierto que el padre estaba enrollado con la vecina de abajo y ha hecho tanta comida porque lo que ha hecho ha sido cocinar al marido. Creo que ha sido eso. Y cuando se lo ha dicho a la otra, se ha enfadado y ha cogido el cuchillo para ir a matarla. Y si nosotros no nos íbamos, también nos apuñalaba a nosotros. Muy retorcido el juego, pero ha estado bien. Es divertido. Es un juego gratuito. Ya hemos jugado alguno. El otro que jugamos de este estilo me gustó más. Era mucho más enrevesado y mucho más currado. Pero, oye, es muy distinto. Está muy guay. Quiero saber qué os ha parecido. Quiero saber si os gustan los juegos de este estilo. Si os gusta que traiga juegos un poco con esta estética. Obviamente la temática sigue siendo muy adulta, aunque a primera vista quizá no lo parezca. Así que quiero saber qué os ha parecido. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!